Una historia llena de esfuerzo, esperanza, deporte y migración es lo que muestra Bayonetta, filme protagonizado por Luis Gerardo Méndez y el cual tuvo su premiere en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia. Previo a la alfombra roja realizada en Cine Policentro, director, productor y el actor se reunieron con los medios de comunicación y Luis Gerardo aceptó, fue un gran reto actoral. Luis Gerardo aseguró que este papel le dio la oportunidad de entender la realidad de los boxeadores mexicanos, de quienes desconocía por lo que tenían que pasar. La ficción parte de una realidad, la caída de un boxeador oriundo de Tijuana, autoexiliado en Turco, Finlandia, lugar al que se fue con la intención de dejar sus penas pasadas. También entender que para muchos boxeadores en México el boxe es la única salida, es una puerta de escape a un ambiente de pobreza, a un ambiente tóxico, a un ambiente de drogas y muchas veces es el único camino que tienen para salir, porque lo saben hacer, porque saben pelear, porque lo han hecho. Méndez adelantó que el espectador podrá ver una historia de esfuerzo en el filme grabado en Finlandia y que se estrenará el 9 de noviembre, al tiempo que quizá Terrazas explicó que de alguna forma el largometraje también habla de la migración. No es un tema, me parece que sea de este momento, la primera película que yo hice, digamos más en forma, fue un cortometraje que presenté aquí, por cierto, en el 2005, que trataba justamente de jóvenes migrantes mexicanos viviendo y trabajando en la ciudad de Nueva York. A mí es un tema este de la extranjería, de la migración, del vivir en las sombras, del, digamos, extraerte de tus raíces y tal, bueno, es un tema que siempre me ha interesado. Pese a no ser un tema que haya surgido actualmente, Terrazas expresó que en años recientes el tema de la migración se ha cobrado más fuerza, pero lo que para él sí se adecua a la actualidad es el doble discurso de México, en donde por un lado se exige a Trump deje de proponer un muro, pero por debajo hay uno en la frontera sur del país. Con imágenes de César Carvajal, Felipe Bárcenas, Noti Video.